¿Qué es el CACAE? Bueno, acá tenemos lo que es jacarandá o palisandro de la India, hermosa madera, me encantan las vetas, el color que tiene. Más allá de la belleza de la madera, es una madera que para lo que es la caja tiene una hermosa transmisión. Y también acá tengo los aros, muy bellos aros, bueno, falta llevarlo a la altura de lo que va a hacer la caja, ya están pronto a empezar a hacer trabajados, dándole la forma a la que va a hacer. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.